William Faulkner es considerado universalmente como uno de los más importantes creadores de la literatura estadounidense en general, y de la literatura sureña en particular, y como uno de los principales modernistas estadounidenses de la década de 1930. Conocido por su uso de técnicas literarias innovadoras como el monólogo interior, la inclusión de múltiples narradores o puntos de vista, y los saltos en el tiempo de la narración. Su influencia es notoria en la generación de escritores hispenoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Gabriel García Márquez. Hoy vamos a leer el oso. Espero que te guste. Damos comienzo. Ya. El oso. Tenía diez años, pero aquello había empezado ya, mucho antes incluso del día en que por fin pudo escribir con dos cifras su edad, y vio por vez primera el campamento donde su padre y el mayor de Spain y el viejo general Kamsan y los demás pasaban cada año dos semanas en noviembre y otras dos semanas en junio. Para entonces había ya heredado sin haberlo visto nunca el conocimiento del tremendoso con una pata destrozada por una trampa que se había ganado un nombre en un área de casi cien millas, una denominación tan precisa como la de un ser humano. Hacía años que llevaba oyendo aquello, la larga leyenda de graneros saqueados, de lechones y cerdos adultos e incluso terneros arrastrados en vida hasta los bosques, para ser devorados, de trampas de todo tipo desbaratadas y de perros despedazados y muertos, de disparos de escopeta e incluso de rifle a quemarropa, sin otro resultado que el que hubiera logrado una descarga de guisantes lanzados por un chiquillo con un tubo, una senda de pillaje y destrucción que había comenzado mucho antes de que él hubiera venido al mundo. Una senda a través de la cual avanzaba, no velozmente, sino más bien, con la deliberación irresistible y despiadada de una locomotora, la velluda y tremenda figura. Estaba en su conocimiento antes de llegar siquiera a verlo. Aparecía y se alzaba en sus sueños, antes incluso de que llegara a ver los bosques intocados por el hacha, donde el animal dejaba su huella deforme. Velludo, enorme, de ojos enrojecidos, no malévolo sino simplemente grande, demasiado grande para los perros que trataban de acorralarlo, para los caballos que trataban de derribarlo, para los hombres y los proyectiles que dirigían contra él, demasiado grande para la tierra misma que constituía su ámbito forzoso. Le parecía verlo todo entero, con la adivinación absoluta de los niños, mucho antes de que llegara, siquiera poner los ojos en alguna de ambas cosas. La tierra salvaje y condenada, cuyas márgenes estaban siendo constante e infinitamente roídas por las hachas y los arados de hombres que le temían porque era salvaje. Hombres que eran miriada y que carecían de nombre unos para otros en aquella tierra donde el viejo oso se había hecho ya un nombre, a través de la cual transitaba no un animal mortal, sino un anacronismo indomable e invencible salido de un tiempo ancestral y muerto, un fantasma, epítome y apoteosis de la vieja vida salvaje en la que los hombres hormigueaban y lanzaban golpes de hacha con frenesí de odio y de miedo, como pigmeos en torno a las patas de un elefante somnoliento. El viejo oso solitario, indómito y aislado, viudo, sin cachorros, liberado de la mortalidad, viejo príamo privado de su vieja esposa y que ha sobrevivido a todos sus hijos. Cada noviembre, hasta que tuvo diez años, solía mirar el carro con los perros y la ropa de cama y las provisiones y las armas, y a su padre, y a Tenim Jim, el negro, y a Sam Fadars, el indio, hijo de una esclava y de un jefe chique sao, y los veía partir camino de la ciudad de Jefferson, donde se reunirían con el mayor de Spain y los demás. Para el chico, cuando tenía siete y ocho y nueve años, la partida no iba al gran valle a cazar osos o ciervos, sino a su cita anual con aquel oso a quien ni siquiera pretendían dar muerte. Solían volver dos semanas después sin trofeo, sin piel ni cabeza. Y él tampoco las esperaba. Ni siquiera debía que lo trajeran en el carro. Creía que incluso después de que hubiera cumplido diez años y su padre le permitiera ir con ellos aquellas dos semanas de noviembre, no haría sino participar junto a su padre y el mayor de Spain y el general Campson, y los otros en una más entre las representaciones históricas anuales de la furiosa inmortalidad del viejo oso. Entonces oyó a los perros. Fue en la segunda semana de su primera estancia en el campamento. Permaneció con Sam Fadars contra el viejo roble al lado del impreciso cruce en el que, al alba, llevaban nueve días apostándose y oyó a los perros. Antes los había oído ya en una ocasión una mañana de la primera semana del campamento un murmullo sin precedencia que resonaba a través de los bosques húmedos, que crecía rápidamente en intensidad hasta disociarse en ladridos diferenciados que él podía reconocer y a los que podía asignar nombres. Había levantado y montado la escopeta, como Sam le había dicho, y había permanecido de nuevo inmóvil mientras la algarabía. La carrera invisible llegaba velozmente y pasaba y se perdía. Le había parecido que podía realmente ver al ciervo, al gamo, rubio de color de humo alargado por la velocidad, huyendo, esfumándose mientras los bosques y la soledad gris seguían resonando, incluso después de que los gritos de los perros se hubieran perdido en la distancia. —Ahora baja los percutores —dijo Sam—, ¿sabías que no venían aquí? —dijo él. —Sí —dijo Sam—, quiero que aprendas lo que debes hacer cuando no dispares. Es después que se ha presentado y se ha perdido la oportunidad de derribar al oso o al ciervo cuando los perros y los hombres resultan muertos. De todas formas, dijo él, era sólo un ciervo. Luego, en la mañana décima, oyó de nuevo a los perros. Y él, antes de que Sam hablara tal como le había enseñado, aprestó el arma demasiado larga, demasiado pesada. Pero esta vez no había ciervo. No había coro clamoroso de jauría a la carrera sobre un rastro libre, sino un ladrar trabajoso, una octava demasiado alto con algo más de indecisión y abyección en él, que ni siquiera avanzaba velozmente, que se demoraba demasiado en quedar fuera del oído por completo, que incluso entonces dejaba en el aire en alguna parte aquel eco tenue, levemente histérico, abyecto, casi doliente, sin el significado de que ante él huyera otra forma novista, conmovedora de hierba, de color de humo y Sam, que le había enseñado antes, que nada a montar el arma y a tomar una posición desde donde pudiera dominar todos los ángulos, y, una vez hecho esto, a quedarse absolutamente inmóvil, se había movido hasta situarse a su lado. Podía oír la respiración de Sam sobre su hombro. Podía ver cómo las aletas de la nariz del viejo se curvaban al atraer el aire a los pulmones. —¡Ajá! —dijo Sam. —¡Ni siquiera corre! ¡Camina! —¡Old Ben! —dijo el chico. —Pero aquí —exclamó—, por esta zona. —Lo hace todos los años —dijo Sam. —Una vez, acaso para ver quién está ese año en el campamento, si sabe disparar o no, para ver si tenemos ya un perro capaz de acorralarlo y retenerlo, ahora a estos se los llevará hasta el río y luego hará que vuelvan. Será mejor que también nosotros volvamos. Veremos qué aspecto tiene cuando regresen al campamento. Cuando llegaron, los perros estaban ya allí. Había diez, y se acurruicaban al lado, debajo de la cocina. El chico y Sam, en cuclillas, escrutaron la oscuridad. Estaban apiñados, quietos, con los ojos luminosos centelleando hacia ellos y esfumándose. No se oía sonido alguno, sólo aquel efluvio de algo más que perruno, más fuerte que los perros, y que no era sólo animal, no sólo bestial, pues nada había habido aún frente a aquel abyecto y casi doliente ladrido, salvo la soledad. La inmensidad salvaje, de forma que, cuando el undécimo perro, una hembra, llegó a mediodía para el chico que miraba junto a todos los demás, incluido el viejo tío Ash, que se consideraba antes que nada cocinero, como Sam embadurnaba con trementina y grasa el eje del carro, la oreja desgarrada y el lomo surcado de heridas. Seguía siendo no una criatura viviente, sino la propia inmensidad salvaje, quien, inclinándose momentáneamente sobre la tierra, había rozado ligeramente la temeridad de aquella perra. Exactamente igual que un hombre, dijo Sam, igual que las personas, posponiendo todo lo posible en la necesidad de ser valiente, sabiendo todo el tiempo que tarde o temprano tendría que ser valiente al menos una vez para seguir viviendo en paz consigo misma y sabiendo siempre de antemano lo que le iba a suceder cuando lo hiciera. Aquella tarde, él, en la mula tuerta del carro a la que no le importaba el olor de sangre ni, según le dijeron, el olor de los osos, él y Sam, en la otra mula, cabalgaron durante más de tres horas a través del veloz día de invierno que se agotaba por momentos. no seguían ninguna senda, ni siquiera un rastro que él pudiera identificar y casi repentinamente estuvieron en una región que él jamás había visto antes. Entonces supo por qué Sam le había hecho montar la mula tuerta a la que nada espantaba. La otra, la cabal, se paró en seco y trató de revolverse y desbocarse incluso después de que Sam hubiera desmontado, dando sacudidas y tirando de las riendas, mientras Sam la retenía, mientras la hacía avanzar con palabras dulces. No podía arriesgarse a atarla y la conducía hacia adelante mientras el chico desmontaba de la tuerta. Luego, de pie, al lado de Sam, en la penumbra de la tarde moribunda miró el tronco derribado y podrido, dañado y arañado por surcos de garras, y junto a él, sobre la tierra húmeda, vio la huella de la torcida y enorme garra de dos dedos. Supo entonces lo que había olido cuando escudrilló debajo de la cocina en dirección a los perros apiñados. Por primera vez tuvo conciencia de que el oso que poblaba los relatos oídos y surgía amenazadoramente en sus sueños, desde antes de que pudiera recordar y que, por tanto, debía de haber existido igualmente en los relatos oídos y en los sueños de su padre y del mayor Spain e incluso del general Kamsang, antes de que ellos a su vez pudieran recordar, era un animal mortal. Y que si ellos viajaban al campamento, cada noviembre sin esperanza real de volver con aquel trofeo, no era porque no se le pudiera dar muerte, sino porque hasta el momento no tenían ninguna esperanza real de poder hacerlo. Mañana, dijo. Lo intentaremos mañana, dijo Samba. No tenemos el perro todavía. Tenemos once. Lo han perseguido esta mañana. No se necesita más que uno, dijo Samba, pero no está aquí. Tal vez no exista en ninguna parte. Hay otra posibilidad, la única, y es que tropiece por azar con alguien que tenga una escopeta. No seré yo, dijo el chico. ¿Será Walter o el mayor o...? Podría ser, dijo Samba. Tú, mañana por la mañana, mantén los ojos bien abiertos porque es inteligente. Por eso ha vivido tanto. Si se ve acorralado y ha de pasar por encima de alguien, te elegirá a ti. ¿Cómo? Dijo el chico. ¿Cómo podría saber? Y cayó. ¿Quieres decir que me conoce a mí que nunca he estado aquí antes, que ni siquiera he tenido ocasión de descubrir si soy yo? Cayó de nuevo mientras miraba a Samba, a aquel viejo cuya cara nada revelaba hasta que se dibujaba en ella la sonrisa. Y dijo con humildad, sin siquiera sorpresa, era a mí a quien vigilaba. Supongo que no necesitaría venir sobre mí más que una vez. A la mañana siguiente dejaron el campamento tres horas antes del alba. Era demasiado lejos para llegar a pie. Fueron en el carro. También los perros. De nuevo, la primera luz gris de la mañana los sorprendió en un lugar desconocido por completo. Sam lo había apostado y le había dicho que permaneciera allí y luego se había alejado. Con aquella escopeta demasiado grande para su tamaño que ni siquiera era suya sino del mayor de Spain y con la que había disparado una sola vez el primer día y contra un tocón para aprender a gobernar el retroceso y a recargarla. Permaneció apoyado contra un gomero al lado de un brazo pantanoso cuya agua negra y quieta repetaba sin movimiento desde un cañaveral. cruzaba un pequeño claro y se internaba de nuevo en otro muro de caña donde invisible un ave, un gran pájaro carpintero llamado Señor para Dios por los negros hacía sonar con estrépito la corteza de una rama muerta. Era un puesto como cualquier otro sin diferencias sustanciales respecto del que había ocupado cada mañana por espacio de diez días un territorio nuevo para él aunque no menos familiar para el otro que al cabo de casi dos semanas creía conocer un poco la misma soledad del mismo aislamiento por el que los seres humanos habían pasado sin alterarlo en lo más mínimo sin dejar señal ni estigma alguno cuya apariencia debía ser exactamente igual a la del pasado cuando el primer ascendiente de los antepasados Shikazaw de Sam Fathers se internó en el imiro en torno con garrote o hacha de piedra o arco de hueso aprestado y tenso sólo diferente porque de cuclillas en el borde de la cocina había olido a los perros acobardados y escurrucados unos contra otros debajo de ella y había visto la oreja y el lomo desgarrados de la perra que según dijo Sam había tenido que ser valiente una vez a fin de vivir en paz consigo misma y el día anterior había contemplado en la tierra al lado del tronco destrozado la huella de la garra viva no oyó en absoluto a los perros nunca llegó a oírlos únicamente oyó como el martilleo del pájaro carpintero cesaba de pronto y entonces supo que el oso lo estaba mirando no llegó a verlo no sabía si estaba frente a él o su espalda no se movió sostuvo la inútil escopeta antes no había habido ninguna señal de peligro que le llevara a montarla y ahora ni siquiera la montó gustó en su saliva aquel sabor malsano como aladón que conocía ya porque lo había olido al mirar a los perros que se apiñaban debajo de la cocina y luego se había ido tan bruscamente como había cesado el martilleo seco bonótono del pájaro carpintero volvió a oírse y al rato él llegó a creer incluso que podía oír a los perros un murmullo apenas un sonido siquiera que probablemente llevaba oyendo algún tiempo antes de que llegara a advertirlo y que se hacía audible y volvía a alejarse y a desaparecer en ningún momento se acercaron lo más mínimo al lugar donde él estaba si perseguían a un oso era otro oso fue el propio Sam quien surgió del cañaveral y cruzó el brazo pantanoso seguido de la perra herida el día anterior iba casi pegada a sus talones como un perro de casa no emitía sonido alguno y al acercarse se acurrucó contra la pierna del chico temblando mirando fijamente hacia las cañas no lo he visto dijo él no lo vi Sam lo sé dijo Sam ha sido él quien ha mirado tampoco lo oíste no es cierto no dijo el chico yo es inteligente dijo Sam demasiado inteligente miró a la perra que temblaba leve y persistente contra las rotillas del chico del lomo desgarrado rezumaron y quedaron colgando unas cuantas gotas de sangre fresca demasiado grande todavía no hemos conseguido el perro pero quizá algún día quizá no la próxima vez pero algún día así que tengo que verle pensó tengo que mirarle de lo contrario tenía la sensación todo seguiría igual eternamente todo habría de ir como le había ido su padre y al mayor de Spain que era mayor que su padre e incluso al general Campsang que era tan viejo como para haber mandado una brigada en 1865 de lo contrario todo seguiría así para siempre la vez próxima y la otra después y después una vez más le parecía poder verse a sí mismo y al oso oscuramente ambos en el limbo del que emerge el tiempo para convertirse en tiempo el viejo oso absuelto de su condición mortal y él compartiendo participando un poco en ello lo bastante y ahora sabía que era lo que había olido en los perros apiñados y gustado en su saliva reconoció el miedo así que tendré que verle pensó sin temor ni esperanza tendré que mirarle fue en junio del año siguiente tenía entonces 11 años estaba de nuevo en el campamento celebrando los cumpleaños del mayor de Spike y del general Kamsan si bien uno había nacido en septiembre y el otro en pleno invierno y en décadas distintas se habían reunido para pasar dos semanas en el campamento pescando y cazando ardillas y pavos y persiguiendo mapaches y gatos monteses por la noche con los perros o mejor quienes pescaban y disparaban contra las ardillas y perseguían a los mapaches y a los gatos salvajes eran él y Don Hockingbeck y los negros puesto que los cazadores experimentados no sólo el mayor de Spain y el viejo general Kamsan que se pasaban las dos semanas sentados en mecedoras ante una enorme olla de estofado tipo Brunswick saboreándolo y revolviéndolo mientras discutían con el viejo Ash acerca de cómo lo cocinaba y Tenny Jim se echaba whisky de la dama Juana en el cucharón de hojalata que utilizaba para beber sino hasta el padre del chico y Walter Ewell que eran aún bastante jóvenes despreciaban ese tipo de actividades y se limitaban a disparar a los pavos machos con pistola tras apostar por su buena puntería es decir cazar ardillas era lo que su padre y los demás pensaban que hacía hasta el tercer día creyó que Sam Fathers pensaba lo mismo dejaba el campamento por la mañana inmediatamente después del desayuno ahora tenía su propia escopeta era un regalo de navidad volvía al árbol que había al lado del brazo pantanoso donde se había apostado aquella mañana del año anterior y con la ayuda de la brújula que le había regalado el viejo general Kamsan se desplazaba desde aquel punto sin saberlo siquiera se estaba enseñando a sí mismo a ser un más que mediano conocedor de los bosques el segundo día encontró incluso el tronco podrido junto al cual había visto por primera vez la huella deforme estaba desmenuzado casi por completo retornaba con increíble rapidez renuncia apasionada y casi visible a la tierra de la que había nacido el árbol recorría los bosques estivales verdes por la penumbra más oscuros de hecho que en la gris disolución de noviembre cuando incluso al mediodía el sol sólo alcanzaba a motear intermitentemente la tierra nunca totalmente seca y plagada de serpientes mocasines y serpientes de agua y de cascabel del color mismo de la moteada penumbra de forma que él no siempre las veía antes de que se movieran volvía al campamento cada día más tarde y en el crepúsculo del tercer día pasó por el pequeño corral de troncos que circundaban el establo de troncos en donde Sam hacía entrar a los caballos para que pasaran la noche aún no has mirado bien dijo Sam el chico se detuvo tardó unos instantes en contestar al cabo rompiendo hablar impetuosa y apaciblemente como cuando se rompe la diminuta presa que un muchacho ha levantado en un arroyo dijo está bien pero cómo fui hasta el brazo pantanoso hasta volví a encontrar el tronco yo creo que hiciste bien lo más seguro es que te haya estado vigilando no viste su huella yo dijo el chico yo no nunca pensé es la escopeta dijo Sam estaba de pie al lado de la cerca inmóvil el viejo el indio con su estropeado y de colorido mono y el sombrero de paja de cinco centavos deshilachado que en la raza negra había sido antaño estigma de esclavitud y que ahora era emblema de libertad el campamento el claro la casa el establo y el pequeño corral que el mayor de Spain por su parte había arrebatado barca y efímeramente a la inmensidad salvaje se desvanecía en el crepúsculo volviendo a la inmemorial oscuridad de los bosques la escopeta pensó el chico la escopeta ten temor dijo Sam no podrás evitarlo pero no tengas miedo no hay nada en los bosques que haya que vaya a hacerte daño a menos que lo acorrales o que huela que tienes miedo también un oso o un ciervo ha de temer a un cobarde lo mismo que un hombre valiente ha de temerlo la escopeta pensó el chico tendrás que elegir dijo Sam el chico dejó el campamento antes del alba mucho antes de que tío Ash despertase entre sus colchas sobre el suelo de la cocina y encendiese el fuego para hacer el desayuno llevaba tan solo la brújula y un palo para las serpientes podría caminar casi una milla sin necesidad de consultar la brújula se sentó en un tronco con la brújula invisible en la mano invisible mientras los secretos sonidos de la noche que callaban cuando se movía volvían a escabullirse y cesaban luego para siempre y embudecieron los búhos para dar paso al despertar de los pájaros diurnos y él pudo ver la brújula entonces avanzó rápida pero silenciosamente sin tener conciencia de ello todavía se estaba convirtiendo día a día en un experto conocedor de los bosques a la salida del sol se topó con una gama y su cría los hizo huir de su lecho y pudo verlos de cerca el crujido de la maleza la corta con la blanca la cría siguiendo su madre a la carrera mucho más rauda de lo que él hubiera podido imaginar y va de caza del modo correcto contra el viento como Sam le había enseñado pero eso ahora no importaba había dejado la escopeta en el campamento por propia voluntad y renuncia había aceptado no un gambito no una elección sino un estado en el cual no sólo él hasta entonces anonimato inviolable del oso sino todas las viejas normas y equilibrios entre cazador y cazado quedaban abolidos no tendría miedo ni siquiera en el momento en que el miedo se apoderase de él por completo sangre piel entrañas huesos memoria del largo tiempo que había transcurrido hasta convertirse en su memoria todo salvo aquella fina clara inextinguible inmortal lucidez sola diferencia entre él y aquel oso entre él y todos los otros osos y siervos que habría que matar en la humildad y orgullo de su pericia lucidez a la que había apuntado Sam el día anterior apoyado sobre la cerca del corral a la caída del crepúsculo para mediodía había dejado muy atrás el pequeño brazo pantanoso se había adentrado más que nunca en aquel territorio ajeno y nuevo ahora avanzaba no sólo con la ayuda de la brújula sino también con la del viejo y pesado y grueso reloj de plata que había pertenecido a su abuelo cuando se detuvo al fin lo hacía por primera vez desde que se levantó del tronco al alba cuando pudo ver la brújula era ya lo bastante lejos había dejado el campamento hacía nueve horas una vez transcurridas otras nueve la oscuridad habría caído ya hacía una hora pero él no pensaba en ello pensó de acuerdo sí pero ¿qué? y se quedó quieto unos instantes pequeño y extraño en la verde soledad sin techo respondiendo a su propia pregunta antes incluso de que ésta se hubiera formulado y cesado eran el reloj y la brújula y el palo los tres mecanismos sin vida mediante los cuales había repetido durante nueve horas a la inmensidad salvaje colgó cuidadosamente el reloj y la brújula de un arbusto apoyó el palo junto a ellos y renunció a él por completo durante las últimas tres o cuatro horas no había avanzado muy deprisa no caminaba más rápidamente ahora pues la distancia no habría tenido importancia ni aún en el caso de que pudiera haberlo hecho y trataba de recordar la posición del árbol donde había dejado la brújula trataba de describir un círculo que volviera llevarle a él o al menos que se intersecase a sí mismo pues la dirección tampoco importaba ya pero el árbol no estaba allí e hizo que Sam le había enseñado describió otro círculo en dirección contraria de forma que los dos círculos hubieran de bisecarse en algún punto pero no se cruzó con huella alguna de sus pies y al fin encontró el árbol pero en lugar erróneo pues no había arbusto ni reloj ni brújula y el árbol era otro árbol pues a su lado había un tronco derribado y entonces hizo lo que Sam Fathers le había dicho que debía hacerse a continuación que era también lo último que podía hacerse se sentaba sobre el tronco cuando vio la huella torcida la deforme tremenda hentidura de los dedos la cual mientras el chico la miraba se llenó de agua cuando alzó la vista la inmensidad salvaje se fundió se solidificó el claro el árbol que buscaba el arbusto y el reloj la brújula brillaron al ser tocados por un rayo de sol y entonces vio al oso no surgió no apareció simplemente estaba allí inmóvil sólido fijado en el caliente moteado de la verde mediodía sin viento no tan grande como lo había soñado pero tan grande como lo esperaba aún más grande sin dimensiones contra la moteada oscuridad mirándole mientras él sentado sobre el tronco inmóvil le devolvía la mirada luego el oso se movió no hizo ningún ruido no se apresuró cruzó el calvero por espacios de un instante entró dentro del pleno fulcor del sol cuando llegó al otro lado se detuvo de nuevo y miró por encima de un hombro hacia él cuya tranquila respiración aspiró y expiró al aire tres veces y se fue no se internó en el bosque en la maleza se esfumó volvió a hundirse en la inmensidad salvaje como si el chico estuviera viento como un pez una perca enorme y vieja se sumergía y volvía a desaparecer en las oscuras profundidades del río sin mover las aletas lo más mínimo será el próximo otoño pensó pero no fue el otoño siguiente ni el siguiente ni el siguiente tenía entonces catorce años había matado ya a su ciervo y Sam Fathers le había marcado la cara con la sangre caliente y al año siguiente mató un oso pero antes incluso de tal espaldarazo había llegado a ser tan diestro a los bosques como muchos adultos con la misma experiencia a los catorce años era más experto en ellos que la mayoría de los adultos con más práctica no había terreno a treinta millas en torno al campamento que él no conociera brazo pantanoso loma espesura árbol o senda que sirviera de lindero habría podido guiar a cualquiera a cualquier punto de cualquier territorio sin desviarse lo más mínimo y guiarlo de nuevo de regreso conocía rastros de casa que ni siquiera Sam Fathers conocía cuando tenía trece años descubrió el lecho de un ciervo y sin que su padre lo supiera tomó prestado el rifle de Walt Ewell y se apostó al acecho al alba y mató al ciervo cuando el animal volvía al lecho tal como Sam Fathers le contó que hacían los viejos antepasados Chiquesau pero no al viejo oso por mucho que para entonces conociera sus huellas mejor incluso que las propias y no sólo la deforme podía ver cualquiera de las tres cabales y distinguirla de las de cualquier oso y no sólo por el tamaño dentro de aquel radio de treinta millas había otros osos que dejaban huellas casi tan grandes pero era algo más que eso si Sam Fathers había sido su mentor y los conejos y ardillas del patio trastero del hogar su jardín de infancia la inmensidad salvaje por la que vagaba el viejo oso era su facultad universitaria y el propio viejo oso macho ya tanto tiempo viudo y sin hijos como para haberse convertido en su propio progenitor no ejentrado era su alma mater pero no lograba verlo nunca podía encontrar la huella deforme siempre que quería a quince o diez millas del campamento a veces más cerca incluso en el curso de aquellos tres años mientras estaba apostado había oído dos veces como los perros tropezaban con su rastro por azar la segunda vez al parecer lo hostigaron las voces altas abyectas casi humanas en su histeria como aquella primera mañana de hacía dos años pero no el oso mismo y recordaba el mediodía tres años atrás en que allá en el caldero el oso y él se vieron fijados en un fulgor moteado y sin viento y le parecía que aquello nunca había sucedido que se trataba de otro sueño pero había sucedido se habían mirado el uno al otro habían emergido ambos de la inmensidad salvaje vieja como la tierra sincronizados en aquel instante merced a algo más que la sangre que anima la carne y los huesos que sustentan en el cuerpo y se tocaron y se comprometieron a algo y afirmaron algo más duradero que la frágil urdidumbre de huesos y carne que cualquier accidente podía aniquilar y entonces lo vio de nuevo debido al hecho de que no pensaba en otra cosa había olvidado buscarlo estaba cazando al acecho con el rifle de Walter Ewell lo vio cruzar al fondo de una larga franca rasada un corredor barrido por un tornado precipitarse por las mañanas de troncos y ramas más a través de ella que por encima de ella como una locomotora a mayor velocidad de la que él hubiera creído que pudiera alcanzar nunca casi tan veloz como un ciervo pues un ciervo se habría mantenido la mayor parte del tiempo en el aire tan veloz que él no tuvo tiempo siquiera de alzar la mirada del rifle de forma que luego habría de pensar que el hecho de no haber disparado se debía a que él estaba inmóvil a su espalda y el tiro jamás habría llegado a alcanzarlo y entonces supo cuál había sido el fallo de aquellos tres años de fracasos se sentó sobre un tronco agitándose y temblando como si en su vida hubiera visto los bosques ni ninguna de sus criaturas preguntándose con asombro incrédulo cómo podía haber olvidado lo que Sam Fathers le había dicho lo que el propio oso había confirmado al día siguiente lo que ahora al cabo de tres años había reafirmado y ahora entendía lo que Sam Fathers había querido decir cuando se refirió al perro adecuado un perro cuyo tamaño poco o nada había de importar así que cuando volvió solo en abril eran las vacaciones de forma que los hijos de los granjeros podían ayudar a plantar la tierra y al fin su padre después de hacerle prometer que volvería en cuatro días había accedido concederle su permiso tenía el perro era su propio perro un mestizo de esos que los negros llaman mil razas un ratonero no mucho mayor que una rata y con esa valentía que a tiempo ha dejado de ser valor para convertirse en temeridad no le llevó cuatro días una vez solo de nuevo halló el rastro la primera mañana no era caza al acecho era una emboscada fijó hora del encuentro casi como si se tratara de una cita con un ser humano al amanecer de la segunda mañana el sujetando al mil razas al que habían vuelto la cabeza con un saco y Sam Fathers con dos de los perros sujetos por una cuerda de arado se apostaron con el viento a favor del rastro estaban tan cerca que el oso se volvió sin correr siquiera como estupefacto entre el estrépito frenético y estridente de mil razas recién liberado y se puso a resguardo contra el tronco de un árbol sobre las patas traseras al chico le pareció que el animal se hacía más y más alto y que no iba a dejar de alzarse nunca y hasta los dos perros parecían haber tomado de mil razas una suerte de desesperada y desesperante valentía pues lo siguieron cuando avanzó hacia el oso entonces se dio cuenta de que el mil razas no iba a detenerse se lanzó hacia adelante arrojó la escopeta y echó a correr cuando alcanzó y agarró al perrito que se debatía frenéticamente como un torbellino al chico le dio la impresión de hallarse literalmente debajo del oso pudo sentir su olor fuerte caliente y fetido se agachó torpemente alzó la vista hacia la bestia que se cernía sobre él desde lo alto como un aguacero del color del truero muy familiar apacible e incluso lúcidamente familiar hasta que al fin recordó era así como solía soñarlo y ya se había ido no lo vio oírse permaneció de rodillas sujetando al frenético mil razas con ambas manos oyendo cómo se alejaba más y más el humilde lamento de los perros hasta que llegó Sam traía la escopeta la dejó en el suelo en silencio al lado del chico y se quedó allí de pie mirándole le has visto ya dos veces con una escopeta en las manos dijo esta vez no podías haber fallado el chico se levantó seguía sujetando al mil razas incluso en brazos lejos del suelo el animal seguía ladrando frenéticamente debatiéndose y tratando de escapar como un manojo de muelles tras el fragor cada vez más lejano de los perros el chico peleaba un poco pero si se agitaba ni temblaba ya tampoco tú dijo tú tenías la escopeta tampoco tú y no disparaste dijo su padre ¿a qué distancia estabas? no lo sé señor dijo él tenía una gran garrapata en la pata derecha trasera me fijé en eso pero en aquel momento no tenía la escopeta pero tampoco disparaste cuando la tenías dijo su padre ¿por qué? el chico no respondió su padre sin esperar a que lo hiciera se levantó y cruzó la habitación caminó sobre las pieles de oso que el chico había casado dos años atrás y del otro oso más grande que él mismo había casado antes de que su hijo naciera y se dirigió a la librería sobre la que podía verse la cabeza del primer ciervo del chico era la habitación que su padre llamaba la oficina pues en ella tenían lugar todas las transacciones comerciales de la plantación en ella a lo largo de los catorce años de su vida había oído las mejores charlas solía estar allí el mayor de Spain y a veces el viejo general Kamsan y también Walter Ewell y Boong Okebeck y Sam Fadars y Deni Jing porque también ellos eran cazadores y conocían los bosques y sus criaturas él solía escuchar no hablaba se limitaba a atender la inmensidad salvaje de los grandes bosques más grandes y más viejos que cualquier documento registrado de cualquier hombre blanco lo bastante fatuo como para creer que en determinado momento había adquirido un trozo de ellos o de cualquier indio lo bastante cruel como para pretender que un trozo de ellos le pertenecía hasta el punto de poderlo transmitir eran de los hombres no blancos ni negros ni rojos sino sólo hombres cazadores con la voluntad y la audacia necesarias para resistir y la humildad y la pericia necesarias para sobrevivir y los perros y los osos y los ciervos se yuxtaponían y descollaban en ellos abocados y compelidos bien en torno a la inmensidad salvaje o dentro de ella a la antigua e incesante contienda decretada por antiguas e inflexibles normas que dispensaban de toda contricción y no admitían cuartel las voces tranquilas y meditadas y graves destinadas a la mirada retrospectiva y a la memoria y a los exactos recuerdos mientras el chico se sentaba en cuclillas junto al fuego llameante del hogar al igual que tenis yin quien en cuclillas se movía únicamente para echar más leña al fuego y para pasar de un vaso a otro la botella porque la botella se hallaba siempre presente de forma que al rato el chico le daba la impresión de que aquellos intensos momentos de corazón cerebro y valor astucia y rapidez se concentraban y destilaban hasta dar lugar a aquel licor de color pardo que ninguna mujer o muchacho o niño sino sólo los cazadores bebían y lo bebían no por la sangre que habían derramado sino por una suerte de quinta esencia del inmortal espíritu salvaje y bebían moderadamente incluso humildemente no con la mezquina esperanza del pagano de adquirir por ello las virtudes de la astucia y la rapidez y la fuerza sino como salutación hacia ellas volvió su padre con el libro se sentó y lo abrió escucha dijo leyó en voz alta las cinco estrofas con voz quieta y pausada en la habitación no había lumbre pues era ya primavera luego levantó la vista el chico lo miraba muy bien dijo el padre escucha volvió a leer pero esta vez no cambia no cambia la verdad es una abarca todas las cosas que tocan el corazón honor y orgullo y piedad y justicia y valor y amor ¿entiendes ahora? no estaba seguro de algún modo era más sencillo que todo eso había un viejo oso fiero y cruel más no por el mero hecho de conservar la vida sino con el fiero orgullo de la libertad de lo bastante orgulloso de su libertad como para verla amenazada y no sentir miedo y no alarmarse siquiera aún más un animal que a veces parecía incluso poner aquella libertad deliberadamente en peligro a fin de saborearla a fin de recordar a sus viejos y fuertes huesos y carne la necesidad de mantenerse flexibles y rápidos para defenderla y preservarla había un hombre viejo hijo de una esclava negra y de un rey indio heredero por un lado de la larga crónica de un pueblo que había aprendido la humildad a través del sufrimiento y el orgullo a través de la fortaleza que sobrevive el sufrimiento y la justicia y por el otro la crónica de un pueblo aún más antiguo en aquella tierra que el primero y que sin embargo había desaparecido de ella por completo perpetuándose solo en la solitaria fraternidad entre la sangre extraña que corría en las venas de un viejo negro y el espíritu salvaje invencible de un viejo oso había un muchacho que deseaba aprender la humildad y el orgullo a fin de llegar a ser diestro y valioso en los bosques que de pronto se vio convertido en tan diestro con tanta rapidez que temió llegar nunca a convertirse en valioso pues no había aprendido la humildad y el orgullo pese a haberlo intentado hasta un día en que súbitamente a sí mismo descubrió que un viejo incapaz de definir ninguna de las dos virtudes le había guiado como de la mano a aquel punto en que un viejo oso y un pequeño perro mestizo le habían enseñado que poseyendo una de las dos se poseía ambas y un pequeño perro sin nombre y mestizo y con muchos padres adultos ya pero de menos de seis libras de peso diciéndose como para sus adentros no puedo ser peligroso porque no hay nada mucho más pequeño que yo mismo no puedo ser fiero porque dirán que sólo es ruido no puedo ser humilde porque ya estoy demasiado cerca del suelo como para doblar la rodilla no puedo ser orgulloso porque tampoco puedo entrar tan cerca de él como para saber quién proyecta una sombra y ni siquiera sé que no voy a ir al cielo porque han decidido que no poseo un alma inmortal así que lo único que puedo es ser valiente pero está bien puedo serlo aunque sigan diciendo que sólo es ruido eso era todo era sencillo mucho más sencillo que alguien hablando en un libro de un muchacho y una chica por la que nunca tendría que afligirse por cuanto jamás podría acercarse más a ella ni tendría tampoco que alejarse él había oído hablar acerca de un oso y un día llegó a tener la edad necesaria para seguir su rastro y lo siguió durante cuatro años y al fin se encontró con él con una escopeta en las manos y no disparó porque un pequeño perro pero podía haber disparado mucho antes de que el perrito recorriera las veinte yardas donde estaba el oso y Sam Fadars podría haber disparado en cualquier momento durante el mismo interminable en que Old Bing sobre sus patas traseras le seguía sobre ellos se detuvo su padre le miraba con gravedad a través de la copiosa media luz de primavera del cuarto cuando habló sus palabras fueron tan apacibles como la media luz no eran palabras en altavoz no necesitaban serlo porque iban a ser duraderas el valor y el honor y el orgullo dijo y la piedad y el amor por la justicia y por la libertad todo ello toca el corazón y aquello a lo que se aferra el corazón se convierte en verdad en aquello que alcanzamos a entender como verdad ¿entiendes ahora? Sam Old Bing y Nip pensó y también él mismo él también había actuado correctamente su padre lo había dicho sí señor dijo fin s y Gracias por ver el video.